Mauricio Rosel es un vecino de Arroyo Dulce, un vecino con mucha fe y muy devoto de la Virgen. Tanto que este año cumple 25 como peregrino, es decir, caminó 25 veces desde Pergamino hasta la Basílica de Luján. En honor a dicho sacrificio y por hacer llegar sus plegarias y agradecimientos y la de muchos de los vecinos que se encomiendan en su viaje, se le hizo entrega desde la diócesis de San Nicolás de una réplica autorizada y bendecida de la Virgen de Luján. Una réplica hermosa que tiene un manto bordado artesanalmente por las hermanas de San Nicolás, con 25 brillos, los cuales representan cada caminata y sacrificio de Mauricio. Son poquitos los que tienen réplicas, son 5 réplicas originales, y por otro son menos, comprarán en la serie de 10, pero sí son 5. Esta es la última, tiene San Pedro y Colón. Claro, o sea que Pergamino, no, digamos, la única réplica que sale de esta zona es... Bueno, somos muy agraciados entonces de tenerla y en el pueblo, viendo tan pocas ventas... Sí, la verdad que sí, muy bien. Obviamente que después, cuando pase el año, ya la Virgen ya va a cambiar de vuelta el manto, el manto ya viene de vuelta celeste y blanco, con otros colores y el escudo que lleva, porque la imagen lleva un escudo nacional. Y después, bueno, obviamente todo lo que es el trabajo de atrás de la calle y todo esto, todo artesanal. Eso lo hacen todas las hermanas, lo van pintando, por eso es lo que es el motivo de la comunidad en cuanto a ello, el trabajo de artesanal que ofrecen ellos. La Virgen arribó a nuestro pueblo en un móvil de los bomberos voluntarios. Desde allí, junto a muchos fieles que se acercaron para recibirla, se caminó hasta la iglesia local Cristo Rey, donde los chicos de catequesis también la estaban esperando y el padre Osvaldo brindó una misa de bienvenida. De ahí en más, la misión del peregrino fue hacer que la Virgen recorriera nuestro pueblo, difundiendo un mensaje de fe. Desde entonces, se ha visitado muchas casas e instituciones, dejando su bendición. Además, este año se realizará por primera vez una peregrinación desde Arroyo Dulce a Luján. Anteriormente, siempre se salía de pergamino. Por eso, Mauricio Rosel hace llegar a todos los interesados la invitación de acercarse y anotarse sin costo alguno para participar de dicha caminata. Vos que llevas 25 años, ¿algún consejo para...? ¿Algún consejo para caminar? Bueno, siempre, bueno, ropa cómoda sería lo que uno siempre usa. Y los calzados siempre tienen que ser un calzado usado. Siempre se usa calzado viejo, alpargata, que siempre se quede muy bueno para caminar. Porque uno camina, sí, pero uno parte por asfalto y parte por el pasto. Y siempre se aconseja caminar por el pasto porque no producen polla y ni hinchazones las piernas. Obviamente que te puede descansar, como hay el personal, porque hay días que se camina 60 kilómetros, 65. La preocupación más de una vez es, ¿qué pasa si no llego? Ah, entonces, bueno, ahí siempre, bueno, caminamos todo en grupo. Uno va con los puestos, con una mochila para llevar algo. Y después, bueno, siempre, si alguno se acide, no se cansa o le baja la presión por el calor, el cansancio. Y va el colectivo de apoyo, van auto y camionetas de apoyo. Ah, bien. ¿De alguna manera los llevan hasta el papá? Claro, en el último día siempre se llevan. Claro. Aparte es emocionante la pasada en cada pueblo cuando va llegando, la gente ya está esperando. Y siempre sabe que la primera semana de octubre la gente de San Nicolás lleva la emergencia. A su vez, para aquellos que desean acompañarlos, se ofrecen viajes en combi para llegar hasta la Basílica de Luján. La caminata será del 4 al 11 de octubre, vertiendo a las 8 de la mañana. El día anterior, el día 3, se realizará una misa a las 20 horas con la bendición del Padre para los peregrinos. Para ayudar a costear los gastos de dicha peregrinación, se están vendiendo números para un chancho móvil, el cual se sorteará el 3 de octubre.